Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del Samsung Galaxy S22 Ultra y del iPhone 13 Pro Max. En este caso vamos a hacer un análisis de cámaras y vamos a empezar por el hardware, por lo que tienen los dos dispositivos. Son bastante diferentes, sobre todo un poco en el concepto de tamaño de sensor y de número de sensores, así que es algo a tener bastante en cuenta. El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene una cámara principal de 108 megapíxeles f1.8, tiene un gran angular de 12 megapíxeles f2.2 y después tiene dos teleobjetivos, son el mismo sensor, un sensor muy pequeño pero tiene 3 aumentos y 10 aumentos. El de 3 aumentos es f2.4 y el de 10 aumentos es f4.9. Además de esto también tiene una cámara delantera de 40 megapíxeles y por el otro lado el iPhone sigue con la misma estrategia de hace bastante tiempo. Todas las cámaras tienen 12 megapíxeles, un sensor principal f1.5, un gran angular f1.8, un teleobjetivo también de 3 aumentos f2.8 y una cámara delantera también de 12 megapíxeles. Hay algunos sensores de estos que están estabilizados, en el caso de Samsung son el principal y los dos teleobjetivos y en el caso del iPhone también es el principal y el teleobjetivo. Vamos a empezar por la cámara principal y lo cierto es que aunque este tiene una cámara de 108 megapíxeles, hace fotografías a 12 megapíxeles. Mediante la unión de 9 píxeles consigue uno, con lo cual la resolución base de las dos cámaras es exactamente igual. Y esto sorprende porque al tener más megapíxeles y hacer pixel binning debería dar más nivel de detalle, pero no, ahí es donde el iPhone saca un extra y donde tenemos un poquito mejor de nivel de detalle en el dispositivo de Apple. Por contra, sí que creo que el rango dinámico está un poco mejor trabajado en Samsung. Y sorprende porque incluso en algunos casos, en algunas escenas, el iPhone tiene una manera diferente de leer las escenas, genera más contraste y sobre todo en algunos casos las sombras son demasiado oscuras. Creo que en algunos casos no consigue levantar bien las sombras y perdemos por completo todo lo que es el detalle en las zonas más oscuras de la escena. Y aún con eso, aún siendo una imagen más oscura en las zonas más oscuras, en las zonas más iluminadas sí que pierde un poquito ahí el rango dinámico, sí que las luces las quema por completo y no tenemos ningún detalle en esas zonas. Por lo demás, si hablamos de color y un poco de interpretación, un poco cada uno depende de la fotografía, a veces es mejor uno, a veces es mejor otro. De manera general, sí que tengo que decir que lo que es a nivel de temperatura de color y de colores globales, creo que el iPhone está un poco mejor, aunque sí que hay algunos momentos en los cuales se pierde un poco y Samsung por contra siempre intenta hacer fotografías quizás un poco más frías, pero está siempre en ese nivel, quizás ninguna fotografía sale perfecta a nivel de color, a nivel de temperatura de color, pero sí que es por el otro lado que ninguna sale perfecta y sin embargo en el iPhone hay algunas que están realmente muy bien conseguidas y otras en las cuales se pierde por completo. También hay que decir una cosa, por lo general el iPhone hace una cosa un poco rara con los cielos, algunos cielos quedan especialmente azules, en este caso aquí no tanto, porque el cielo de aquí no es tan intenso como el de otros sitios, pero sí que en algunas fotografías he notado puntualmente que cuando nota que es un cielo hace cosas quizás un poquito extrañas. Bueno, son pequeños detalles, pequeños elementos, hay que decir que cualquiera de las dos cámaras es realmente muy buena y además de esto en el caso de Samsung tenemos un modo de 108 megapíxeles. Es un modo que recomiendo utilizar solo con muy buenas situaciones de luz, pierde rango dinámico, no tenemos ningún tipo de procesamiento de fotografía o no de base, sí que hay algunos modos, os lo comentaré después, pero en este caso si lo que tenemos es muchísimo más nivel de detalle, si queremos una fotografía más grande, una fotografía para ampliar o para imprimir, esos 108 megapíxeles nos van a dar un extra. Ahora vamos a hablar de la cámara gran angular y en este caso tengo que reconocer que las dos cámaras gran angular son malas para el precio de los dos dispositivos. Creo que en este caso son los dos puntos débiles que tienen estos dos terminales y que si los comparamos con su competencia más directa, en este caso sería en el Oppo Find X5 Pro o incluso el Oppo Find X5, incluso el Oppo Find X3 Pro del año pasado, tenemos mejores grandes angulares y es algo a tener en cuenta. También hay otro detalle importante y es que Samsung es 0,6 aumentos mientras que el iPhone es 0,5 con lo cual es más angular y tenemos un poco más de ángulo de visión. Si tengo que valorar la calidad de los dos, tengo que decir que en global creo que es un poquito mejor el iPhone, pero también es cierto que en algunas situaciones se queda corto de rango dinámico, depende un poco de la fotografía que hagas y depende un poco de la escena en la que estés buscando. En algunos cielos el dramatismo es excesivo y ahí está claro sin ningún tipo de duda que ese extra de contraste que genera el iPhone de manera general no ayuda a que las fotografías se vean bien. Tenemos zonas en las cuales se pierden por completo las altas luces y zonas que además tienen muy poco detalle en las sombras. Si tenemos una escena normal, como podría ser esta, si haciendo la fotografía hacia aquí, que sí que hay una parte del cielo que va a estar quemada, pero por lo general es bastante neutro todo, creo que ahí el iPhone es mejor. Si por contra nos giramos y vamos a una zona con mucha sombra y con mucha luz, situaciones muy extremas, no un poco, ahí creo que Samsung sacó un extra con el HDR. Es un look a veces poco artificial, es un look que no nos acaba de gustar, en algunos casos genera un poco de ruido en las sombras, pero también es cierto que muestra más información. Y yo siempre lo digo, un poquito de ruido no está mal siempre que puede haber un poco más de información en las zonas de sombra. Y ahí Samsung, en este caso, tanto en las dos cámaras, le da un pequeño repaso al iPhone. Más ruido, pero también muestra más información y es algo a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de los teleobjetivos. Bueno, del teleobjetivo del iPhone y de los teleobjetivos que tiene Samsung. En este caso el iPhone tiene ese teleobjetivo de tres aumentos, estabilizado, f2.8. Y por otro lado, el Samsung tiene ese tres aumentos, f2.4. Y también tiene un 10 aumentos f4.9, mucho menos luminoso que los otros, pero tenemos 10 aumentos. Y aquí hay una cosa muy importante y es que Samsung tenía este mismo hardware el año pasado y además te decía que podía llegar hasta 100 aumentos y eran muy malos los 100 aumentos. Y este año ha cambiado radicalmente todo. De hecho, podemos decir que hasta 30 aumentos podemos hacer fotografías. Si la sabes hacer, si tienes un poco de cuidado y si buscas la fotografía concreta, podemos hacer fotografías de calidad. Y es un paso diferencial, es un punto extra que el año pasado no teníamos. Entonces aquí ya empezamos a ver unas grandes diferencias entre dos dispositivos. Porque todo lo que sé hacer fotografías de más de 10 aumentos, que sé que es una situación muy concreta y un elemento puntual, pero si lo tienes, lo acabas usando, el Samsung es mucho mejor. Si hablamos directamente de la comparativa pura de lo que son los tres aumentos, sí que es cierto que quizás el iPhone en algunas situaciones me ha gustado un poco más. Aunque sea menos luminoso, creo que en algunos elementos tiene un poquito mejor de detalle. En general creo que este es el punto diferencial de este año entre estos dos dispositivos. El iPhone tiene un poco más de detalle y también tiene un poco más de procesado para parecer que tiene un poco más de detalle, pero sí que es cierto que tiene ese punto. Y Samsung tiene unas imágenes un poco más blandas, con menos detalle y que quizás por ese lado han corregido un exceso de procesado que tenían el año pasado. Así que bueno, cosas buenas y cosas malas. Si hablamos propiamente de la calidad como tal, en algunos casos vuelve a pasar lo mismo. Creo que Samsung trabaja mejor el HDR, que consigue mejor un paso extra. Si vamos a los 10 aumentos que tiene Samsung, ahí Apple no tiene nada que hacer. Y si vamos a los 15 aumentos, que es lo máximo que tiene Apple, y lo comparamos con 30 aumentos o incluso con los 100 aumentos que tiene Samsung, se van a ver mejores las fotografías de Samsung. Y estamos hablando de 15 aumentos de zoom digital frente a 100 aumentos de zoom digital. Y antes sí que es cierto que esta comparativa no tenía sentido, porque la calidad de imagen era realmente muy mala en el zoom digital. Pero es que los 30 aumentos de este año del Samsung se ven realmente muy bien. Y Apple a partir de los 4 o 5 aumentos ya no llega a esa calidad. Así que en este caso, un punto muy positivo si te gusta tener versatilidad en tus cámaras para el dispositivo coreano. Si hablamos de la cámara delantera, lo cierto es que vemos que hay muchas diferencias a nivel de lo que es resolución. Tenemos 40 megapíxeles en el Samsung Galaxy S22 Ultra, aunque de manera nativa las fotografías son de 10 megapíxeles porque funciona mediante pixel binning. Y por otro lado, tenemos 12 megapíxeles de manera normal en el iPhone. Aquí hay diferentes situaciones y un poco en función de cada una, el dispositivo uno o el otro lo hace mejor. Es una tendencia de esta comparativa. El año pasado sí que era como más claro todo, en la última comparativa que hice, pero este año hay como más diferencias. No es solo que una cámara sea siempre mejor, sino que puede ser mejor de día, pero excepto en unas situaciones, puede ser mejor de noche, excepto en otras situaciones. Con la otra cámara pasa otra cosa también similar. Entonces aquí sí que tenemos ciertas diferencias. El año pasado, cuando hice la review original, la comparativa original, dije que el iPhone quizás estaba un poco por delante. No es verdad. No está por delante el S21 Ultra. Es muy parecido. Y este año Samsung ha dado un extra. Con lo cual, a nivel global, creo que Samsung ofrece mejores fotografías. Sí que es cierto que, por ejemplo, tenemos una serie de detalles a tener en cuenta. Lo primero, si hablamos de detalle puro, parece que el iPhone está un poco por delante. Y sorprende, porque en muchos casos, tener más megapíxeles y hacer pixel binning debería dar ese extra. Y la realidad es esa, que es que tiene más detalle. Lo que pasa es que tiene un procesado mucho más limpio, tiene un procesado que no es tan exagerado. Lo que pasa es que no da esa sensación, porque en las pieles hace poco trabajo. No limpia las pieles. Entonces, es como que pensamos que está procesando mucho las pieles, pero no lo está haciendo. Y tenemos un nivel de detalle muy bueno en el caso del Samsung Galaxy S22 Ultra. En el caso del iPhone 13, tenemos unas fotografías correctas. Y sobre todo, lo que tenemos, creo, es un mejor color en las pieles. Que es algo que sorprende, porque iPhone nunca ha sido, precisamente, una marca que destacara por eso. Siempre tenía esos tonos amarillos. Este año lo corrigió. Y ahí Samsung, pues a veces, hace cosas un poquito raras. También es cierto que depende de la situación lumínica. Y lo que más me ha gustado de este dispositivo es el HDR. De hecho, puede estar haciendo una foto, no ver nada de cielo. Hacer la foto, esperar unos segundos. Y que el cielo, que esté completamente quemado, aparezca una vez que se acabe de procesar la fotografía. Y eso es bastante interesante. Mejor nivel de detalle, mejor rango dinámico, más nitidez. Y tenemos la opción, también, de hacer fotografías con 40 megapíxeles. Así que, para mí, en este caso, no hay duda. El S22 Ultra gana en la cámara delantera. Ahora vamos a hablar del vídeo. Y lo cierto es que lo voy a pasar muy rápido. Porque, en este caso, voy a hacer un vídeo específico, hablando del vídeo de los dos dispositivos, comparándolos. Así que, esto va a ser como muy sencillo. Tenemos vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo en todas las cámaras, en el Samsung y también en iPhone. Y en el Samsung Galaxy S22 Ultra tenemos vídeo 8K a 24 fotogramas por segundo en la cámara principal. Es un vídeo que pierde mucha calidad, no tiene estabilización, no tiene HDR, hace un corte muy agresivo. Pero tenemos más resolución en el caso de que la podamos necesitar o que simplemente queramos echar mano de esa resolución extra. A nivel de estabilización, son los dos bastante parecidos. Creo que, en algunos casos, uno estabiliza mejor, creo que el iPhone es más predictivo y Samsung tiene una estabilización más completa en la mayor parte de situaciones, además de que tenemos modos estables y, bueno, más funciones extra, ¿no?, como modo Pro. Cada uno tiene un poco lo suyo. iPhone apuesta por un modo cine con mucha opción extra y Samsung tiene un modo retrato con un recorte mucho mejor. Samsung tiene un vídeo Pro en el cual puedes escoger todo lo que quieras y el iPhone, por otro lado, tiene un Apple Pro Res, que es un códec con más calidad. Un poco ahí cada uno tiene sus apuestas, cada uno busca un poco sus cosas, pero sí que tengo que reconocer que está un paso por delante el iPhone en este caso. Y ahora vamos a uno de los puntos conflictivos, ¿no?, y también uno de los puntos clave de estos dos dispositivos, que es el procesado de imagen. Si valoramos de manera global, hay que decir una cosa. Los colores del iPhone, por lo general, son un poco mejores, un poco más acordes a la realidad. Y creo que también lo que es la temperatura de color de manera global, en vídeo, en foto, es más adecuado. Por otro lado, en algunos casos genera una estética muy contrastada y eso lo que nos hace es que tengamos sombras muy profundas y blancos que se van. Entonces, no sabemos si es un problema del HDR, de que no llegue al HDR, de que no tenga rango dinámico o cuál es el problema. Pero en este caso tenemos que decir que en algunas situaciones vemos que se pierden las altas luces y en otras vemos, por ejemplo, en esta sería una clara, que las sombras de las zonas inferiores de los árboles son prácticamente negras. No hay ningún tipo de información y eso también es un detalle a tener en cuenta. También cada uno tiene sus cosas un poquito extrañas. De vez en cuando Samsung pega un HDR que no viene a cuento y tiene unos colores un poco excesivos. Sobre todo cuando reconoce elementos como hierbas o mares. Si ve que la escena no le queda muy bien, pega un petardazo de color y tenemos un azul increíble o un verde increíble. Se nota más en la hierba casi que en el mar. Y por otro lado, Apple también tiene sus problemas y también tiene sus puntos a mejorar. Por ejemplo, cuando veo un atardecer, claramente sube la temperatura y hace fotografías mucho más rojizas, mucho más cálidas. Y sí que ya lo hemos visto en este dispositivo y en las otras comparativas que hemos hecho, en los análisis. Entonces, es solamente en algunos elementos puntuales, pero cuando lo encuentra, cuando lo detecta, lo cierto es que se pierde por completo y en algunos casos es excesivo. Cada uno tiene un poco sus puntos positivos y sus puntos negativos. También una cosa bastante curiosa y es que por un lado Samsung siempre tiene tonos un poquito más fríos y Apple cuando reconoce algún cielo con nubes hace una escena muy dramática. De hecho, ya estáis viendo muchos ejemplos de un día que salía a hacer fotos muy nublado, pero no era un día liso, sino que era un día con muchas nubes, pequeños claros por el medio y en algunos casos las nubes se ven muy oscuras, muy grises, demasiado grises. No tenía ese look el día, vamos, de ninguna de las maneras. Así que bueno, también es un pequeño detalle a tener en cuenta, así que en ese caso que lo sepáis. También vamos a hablar del modo noche. En este caso tenemos un muy buen modo noche en los dos dispositivos. Creo que no son los dos referentes, creo que no son los mejores del mercado, pero sí que creo que están realmente muy bien. En el caso de Samsung, en algunos casos activa el modo noche de manera automática, sobre todo con la cámara principal. Y en el caso de iPhone, la activa con todas, que para mí es uno de los puntos extra, no de los puntos positivos. Muchas veces cuando vas a hacer una fotografía con el gran angular, en el Samsung no lo activa y en iPhone hace una exposición larga de un segundo y ya le da un punto extra que hace que el Samsung esté peor. Pero cuando activas el modo noche en el Samsung, te hace una captura más larga, la procesa mejor y creo que ahí en esos casos da un extra. En el modo noche también pasa un poco lo mismo. En algunas escenas es mejor el iPhone, en otras escenas es mejor Samsung. Depende un poco también de los colores que tengan que interpretar. Samsung se pierde un poco en este caso con los rojos. Quizás creo que interpreta mejor lo que es la gama amarilla, la gama verde, mientras que lo que es rojos y azules quizás los interpreta mejor un poco iPhone. Depende un poco de la situación, depende un poco de cada una de las escenas. Ahí se pierde un poco. Pero sí que es cierto que en el caso de los rojos la diferencia es muy muy clara. Una luz roja, una iluminación con ese tono sí que creo que el iPhone hace un trabajo un poquito más fino, un poco mejor. En general creo que tenemos un mejor modo noche en Samsung y este año además como extra Samsung ha añadido el modo noche en sus 108 megapíxeles, que es algo que no teníamos y que hace que esa fotografía de 108 megapíxeles que de noche solía ser muy mala, que no tenía nada, que no era salvable de ninguna de las maneras, ahora es un poco mejor. No sorprende, no creo que nadie se vaya a decir vaya pasada de fotografía, pero sí que es cierto que aunque genera más ruido tenemos mucho más nivel de detalle, mucho mucho más nivel de detalle y en el modo noche pues a veces es uno de los problemas que tiene el iPhone. Tiene menos ruido, pero lo limpia tanto que en algunos casos falta textura. Vemos unas buenas líneas a nivel de detalle general, pero le falta un poco de textura y con eso, con el modo noche de 108 megapíxeles y en general con el modo noche de Samsung no pasa, un poquito más de detalle, pero también un poquito más de ruido. Aquí es cosa de escoger un poco más el look que a ti te guste, no es tanto algo que te pueda decir yo. Yo prefiero un poco más de detalle, aunque haya un poco de ruido y no imágenes tan lavadas. Es curioso porque hace muy buen trabajo de lavado, pero sí que es cierto que en algunos casos algunas texturas muy finas se pierden en el dispositivo de Apple. Y ahora vamos a hablar de la aplicación y esto es muy personal, siempre os lo digo. Cada uno puede estar más contento o se puede adaptar mejor a uno o al otro. Si llevas 10 años usando Samsung te encantará, si llevas 10 años usando Apple te encantará Apple, cada uno a lo suyo. Pero en este caso sí que es cierto que hay que decir bastantes cosas. Primero tenemos más funciones de base en el dispositivo de Samsung. Son funciones que quizás algunos no vais a usar, como el Video Pro, el modo director, diferentes modos de estabilización en vídeo. En ese caso el iPhone es más sencillo, tenemos un modo vídeo, le damos a grabar y se acabó, ya está. Sí, podemos hacer el vídeo Apple ProRes o podemos a lo mejor escoger alguna cosa concreta como un HDR, pero no tenemos más opciones. En Samsung tenemos muchas funciones y muchas alternativas. Después hay una cosa que siempre digo, si tenemos un dispositivo tan pro como el iPhone 13 Pro Max, que está muy pensado sobre todo para crear contenido, está un poco el tema de modo cine, el tema del Apple ProRes, Apple ProRes RAW para foto. ¿Por qué no tenemos un modo Pro como tal, en el cual podré escoger los parámetros para hacer foto y para hacer vídeo? Y ahí Samsung es el rey, porque ya lo tenía en foto y en vídeo, el de vídeo además es súper completo, y acaba de sacar la aplicación Sperro, que ya la sacó en el S21 Ultra, ya os hablé de ella y aquí también la tenemos. Así que por ese lado tenemos diferentes opciones, diferentes alternativas y cada uno irá un poco a un tipo de usuario. A mí me gusta más el diseño y me parece más cómoda por algunos de los gestos que tiene la aplicación de Samsung. Por ejemplo, el gesto de cambiar de cámara para arriba o para abajo, me parece más cómodo y más intuitivo que en algunos casos los gestos que tiene el iPhone, que es simplemente para abrir un pequeño submenú. No me gusta tampoco ese submenú, cómo está situado, en algunos casos se pierde un poco, y después no me gusta ya es un tema propio de sistema, y es que personalmente no me gusta lo de tener que ir a los ajustes propios de iOS para modificar algunas cosas de la cámara. En el caso de Samsung creo que eso está más fácil, más cómodo y más directo para la mayor parte de usuarios. Y ahora vamos a hablar de las conclusiones, y cuál es mejor, el Samsung Galaxy S22 Ultra o el iPhone 13 Pro Max. Y la verdad es que este año creo que está más difícil que nunca decidir. Yo si me tuviera que decantar por uno de los dos, yo, a nivel personal, por la versatilidad que tiene, escogería el Samsung. Creo que en ese caso, algunas de las opciones que tenemos con más resolución, la cámara delantera en algunas situaciones, lo que es los teleobjetivos, incluso en algunos casos la aplicación me siento más cómodo, sería mi elección. Por otro lado, entiendo que haya gente a la que le encante el vídeo y busque grabar por encima de todo y escoja el iPhone. Creo que cualquiera de los dos está a un nivel muy alto. No sé si son los mejores, me gustaría probar el Oppo Find X5 Pro e incluso el Xiaomi 12 Pro, a ver qué tal están. Lo que tengo claro es que cualquiera de los dos son dos herramientas fotográficas increíbles, y cualquiera que lleve este dispositivo de viaje, creo que no le va a faltar nada para hacer grandes fotos. Creo que no vas a tener ningún problema en prácticamente ninguna situación que te encuentres. Si hacemos un pequeño resumen, si escogemos una cámara principal, creo que la del iPhone sigue un poquito por delante. La diferencia es menor a la que teníamos el año pasado, pero creo que sigue un poco por delante. El gran angular en este caso, creo que en las situaciones más difíciles, Samsung da un extra. Los teleobjetivos, no tengo ningún tipo de duda. Sí que es cierto que en el 3 aumentos el iPhone hace muy buenas fotos, pero después en global creo que Samsung no tiene rival más allá de 3. En vídeo, creo que sigue estando por delante el iPhone. La cámara delantera, sí que tengo que decir que Samsung este año ha dado otro paso más y ya estaba ahí o si no era mejor. Y después lo que es el procesado, cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Te puede gustar más uno, te puede gustar más el otro, pero bueno, cada uno da una respuesta diferente ante el mismo problema. Si te gusta más la estética del iPhone, vete a por un iPhone. Si te gusta más la estética del Samsung, vete a por Samsung. Y en la aplicación, a nivel personal, también escojo Samsung. Así que para mí, en este caso, tengo que decir que si tuviera que escoger uno de los dos para hacer fotografías, sin ninguna duda me quedaba con el Samsung Galaxy S22 Ultra. Este ha sido el vídeo. Te dejo por aquí el vídeo en el que os hablo del vídeo. He dicho tres veces vídeo seguida, pero no pasa nada. Y te dejo por aquí también el análisis del Samsung Galaxy S22 Ultra. Espero que te haya gustado. No te olvides de darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto.